Dice Hay todas las soluciones de la siguiente ecuación estironométrica Seno de X igual a coseno de X Esto no tiene nada que hacer Eso no tiene nada que hacer Lo tienes que saber ¿Cuándo el seno es igual que el coseno? Lo puedo poner en forma de grado En radianes Entonces esto tiene cuatro soluciones En 45, en 135 En 200, espérate Espérate, 4 no tiene 2 Porque es así Es aquí Y aquí ¿Vale? Entonces se repite Se puede poner de dos maneras Pones esto Y esto La K un número cualquiera Entero ¿Eh? Como el triple No, no, no Es aquí y aquí Donde coincide En radianes Pone pi cuarto Más 2 pi K Porque una vuelta son 2 pi Y 225 sería 5 pi cuarto Si no lo ve lo hace Más 2 pi K Entonces tú vas poniendo Donde se encuentre Y cada vuelta se vuelve a repetir O sea, 2 pi después se vuelve a repetir 2 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi ¿Está siendo un intervalo? No Esto se podría expresar De otra manera Porque esta empieza en pi cuarto Y se repite cada pi Se podría haber puesto también así Pero yo prefiero ver Las distintas soluciones Se podría haber puesto esto 45 grados Más 160 K ¿Por qué? Porque de aquí a aquí 160 y 160 después Se va a volver a repetir Pero yo prefiero ponerla Como la he puesto Por Que vea que hay dos soluciones Y las dos son distintas Aquí los dos valen 1 Y aquí los dos valen menos 1 Pero esto también valdría Dos pinos Pica Porque pi son 180 grados No Pero te conviene Saberla Otra 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 ¿Oro? La parte abajo Seno de X Menos raíz de 3 Por coseno de X Igual a 0 ¿Cómo resuelvo esto? Paso esto aquí Paso el coseno dividiendo Y el seno partido del coseno ¿Cuánto es? Tangente ¿Cuándo la tangente Vale raíz de 3? La tangente Tiene periodo pi ¿Cuándo la tangente Vale raíz de 3? Imagínate ¿Cómo? 35 No Se tiene que saber la tabla 60 puede ser Entonces imagínate Que no te acuerdas Tú haces Shift tangente De raíz de 3 Que no vale así Pero bueno 60 más Pi K Digo pi 180 La tangente Es de periodo 180 Se repite cada 180 O en radianes Pi tercio Más pi K Donde K Pertenece a Lo entero ¿Tú qué cosas? Difícil ¿Eh? Otro Esta es más divertida Borro Esta es Borro Seno de 2X Menos seno de X Igual a 0 Aquí tengo que buscar La fórmula De seno de 2X Que yo no me la sé El seno de 2X ¿Eh? ¡Azú! 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 ¡No! Si no te aprendes la fórmula Va a tener muy poca probabilidad Proba el examen Si te obligan a que te la sepa ¿Te dan una tabla con la fórmula o no? En algún caso Pues Seno de 2X 2 por seno de X Por coseno de X ¿Cómo resuelvo eso? Pues salgo factor común Seno de X Y me queda eso Y para que esto sea 0 ¿Qué tiene que pasar? Pues igual que en el resto de las ecuaciones O seno de X es 0 O 2 coseno de X menos 1 igual a 0 ¿Cuándo el seno de X es 0? Por seno de X vale 0 Cuando X vale 0 Más 180K Y cuando X vale 180 O sea que escribí esto Lo que te he dicho antes Es repetido Que vale 0 cada 180 0, 180, 360 Entonces se podría poner en una línea Como X igual a 0 Pero esto está mal Esto es 360 Se repite cada 360 Pero como se repite Es 0 cada 180 Si yo pongo esto También me vale Cualquiera de las dos maneras Es que a mí me gusta Poner Mirar la gráfica Y decir Oye 0 aquí Y aquí Y a eso le sumo 360 Que es de esta manera Cada vez que valga lo que me dicen Lo pongo Más 360 Y así no me lío Porque hay veces que no vale hacer esto Y siempre va a ser lo que vale Más 360 Si Siempre Soluciones Más 360 Siempre Pues el seno Es de periodo 360 En radianes Sería 0 Más 2PiK Y 180 Es pi Más 2PiK Un de K Es un número entero Y la otra Es 2 coseno de X X menos 1 Igual a 0 De aquí el coseno de X Es un medio Cuando el coseno vale un medio Yo te digo Yo soy muy de mirar la gráfica ¿No vale un medio en el 90 me parece? No Aquí Y aquí No hay manera El primero si lo puedes hacer con la calculadora Pero el segundo no Entonces 60 Y esto es 300 ¿Qué? ¿Cómo me lo sé? Pues porque me sé la tabla Es que Te tienes que poner a prenderte la tabla Claro El primero si me sale Si hago arco coseno de un medio Me sale 60 Pero el otro no me va a salir en la vida Entonces esto ¿Qué soluciones tiene? Pues Ah, espérate La estoy liando No, no Está bien Coseno de X Es igual a un medio ¿Cuándo? X vale 60 Más 2pi K 2pi 360 K Y 300 más 360 K Tiene 1, 2, 3 y 4 soluciones ¿Y cómo suman las soluciones? Las que tenga De aquí salen 2 Y de aquí salen otras 2 Ya está No lo sabe hasta que no lo hace De esa manera Cada solución es infinita Porque se repite en cada periodo Venga, borro Es que a raíz borro Hola Seno de X Más coseno de X Igual a raíz de 2 Esto sí que no sé yo hacerla ¿Cómo se hace eso? Pero cuando están multiplicando Mira, pero Y lo único que se me ocurre es esto Pero tampoco Es un infierno Lo que se me está ocurriendo Entonces, ¿qué hacemos? La dejamos Nos la comemos con papas ¿Eh? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Si alguna por aquí parecía ¿Qué va? Bueno, pues a mí Lo único que se me ocurre así En plan Rápido Es decir Para mandar coseno al otro lado Y luego yo sé Que esto es Raíz de 1 menos 0 cuadrado ¿Vale? Eso lo sé Estoy Brujuleando ¿Vale? No sé lo que me va a dar Ahora elevo los dos mismos al cuadrado Me queda Cuadrado del primero Y ahora con esto sería Cuadrado de esto Más cuadrado de esto Menos el doble del primero por el segundo Esto se está haciendo un poco Sí Sí Sí, estoy quitando raíces La verdad es que no sé lo que estoy haciendo Estoy probando Simplemente He leo a los dos al cuadrado Y me da eso Y ahora si paso todo esto para acá No, todavía no No puedo Esto me queda el doble del primero por el segundo Menos 2 menos 1 O sea, me queda 2 seno al cuadrado de x Menos 3 Igual a Menos 2 raíz de 2 Yo ya de ahí no Pero le doble los dos al cuadrado ¿Vale? Muy bien Cuadrado del primero Pero se está empezando a convertir en infierno Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Entonces 4 por 2 es 8 Mira, al final no Al final me va a quedar algo con sentido Pero ya te digo Los otros cursos esto no lo pone Aquí es el cuadrado del primero y aquí es el cuadrado Y luego multiplicado el 8 Entonces me quedaría algo así 4 seno al cuarto Esto pasa aquí sumando Me queda Menos 4 seno al cuadrado Más el 8 Pasa restando es 1 Me queda una bi cuadrada Cite tú la cosa 4 4 Z cuadrado Menos 4 z Más 1 Igual a 0 Yo creo que esta definición Te la van a poner Pero yo la hago Porque además me lo paso ahí Un medio O sea que tiene que pasar Que el seno al cuadrado de x Sea 1 medio Seno de x Sería raíz de 1 medio Más menos raíz de 1 medio Que sería que el seno de x Puede valer Más raíz de 2 partido 2 Y menos raíz de 2 partido 2 ¿Cuándo vale el seno eso? En 45 Y además cada 45 vale Porque El seno es así Y como puede valer Cualquiera de las dos cosas 45 aquí vale raíz de 2 Y aquí vale menos Sería 45 Más 90k Porque se repite cada 90 Puede valer cualquiera de las dos Vemos que... Vamos más a ver si le cae Pues bien Bueno Pues bien